Tu nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como espeja absorbe, nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo, para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía, del baile de los que sobran de la danza tú y mía, levantarnos para decir, ya vas, ni África ni América Latina se subas, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Nigeria, Bolivia, Chile, Anguera, Puerto Rico y Tunisia Argelia, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Nosa, Morte, Costa Rica Camerún, Congo, Cuba, Somalía, México, República Dominica, Tanzania Fuera Yankee de América Latina, Franceses, Ingléses y Holandeses Yo te quiero libre, Palestina Atene, atene, atene el maito ganni Felgui en la lengua del umme al alimí Ha من وجودنا هو, Ha من جذورنا بربطنا بالسوريا الكبرى، أفريقيا، أمريكا، لاتيني أنا معي الألمونيا تحت جوه أنا وقف معني بعاني مش معني بقوت أنا معي المطاومة والثقافي نبدأ من أول الهزتا بكتوريا سي أم أنا معني مش معني مش معني مش معني أنا حسبت حسابي زمان أستكبر ببنتي بعد ما بنكي أعلن ثلاثه يوم العلم كان الوضع بدو راضع صار الوضع بدو ردع لكل أكيد اتحرر مستوطرت المسلطني وصفح تياد ألف كان ألف راقب مهدر الإعجاب السلاقم طيب ببركو أما لما ألمي يدي برجع الواقع كما 頑 assistants أيضا ساعbow بالترجمون Miedo tenemos vida y fuego Fuego nuestras manos, fuego nuestros ojos Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo La niña María no quiere tu castigo Se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos Somos este sur y juntamos nuestras manos Todos los callados, todos Todos los omitidos, todos Todos los invisibles, todos Todos, 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 todos Todos los callados, todos Todos los omitidos, todos Todos los invisibles, todos